hola muchachos como están espero que estén muy bien todos estamos vamos a hacer un vídeo diferente vamos a iniciar los trámites para que aprendamos juntos porque yo tampoco lo he hecho a inscribir una embarcación una nave su nave de embarcación aquí tengo los documentos voy camino a la capitanía de puerto así que para que andemos legales y todo eso así que me acompañan vamos para allá ya cabros vengo saliendo de la capitanía de puerto me fue bien la persona el inspector que hay ahí súper agradable me ayudó nos resolvió hartas dudas no puede grabar así es que estamos listos para la primera inspección así que tengo que tener varias cositas a juntarlas chaleco salvavidas espejo un extintor una linterna una funda para el celular radiocomunicación si es necesario o sea no es si es necesario sino que si hay radio mucho mejor más el celular la matrícula de la embarcación me van a dar la matrícula una vez pasada la inspección nombre el nombre y número pintado en la embarcación y el certificado de navegabilidad así que estamos listos vamos a juntar todo eso y estamos y seguimos con el vídeo amigos ya muchachos recuento las cosas que nos piden lo necesario para en la descripción del borde ahí tenemos el salvavidas 20 metros de bordel por acá tenemos el ancla con 50 metros de bordel el fondo para el celular chaleco salvavidas ahora acá tenemos este bolsito estanco linterna el filtor espejo de señales una piola de emergencia para el arranque la herramienta bujía y llave bujía las cosas que usamos día a día arriba del bote la matrícula pintada el nombre vamos a buscar al inspector nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias! 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 Ya muchachos, estamos listos Miren lo que tengo acá Certificado Matrícula de Nave o Artefacto Naval Menor Tenemos matrícula ¡Excelente! Ahora vamos otra etapa con esto a las bengalas, tenemos que tener bengalas a bordo así que nos vemos, seguimos ya muchachos, llegamos a Gándara aquí está Gándara a visitar las bengalas vamos adentro me fue mal cabros no hay bengalas no hay bengalas, llegan el próximo martes pero el proceso es con esta boletita con esa boletita me hace la cotización el hombre y con esa voy a carabinero carabinero autoriza, me da otra boleta y ahí las compro y eso me da me autoriza aportar las bengalas que son necesarias para andar en el bolet eso es seguimos vamos a empezar por Gócle ya porque usted va a entrar por Gócle ya ok ahí está Gócle ahí le coloca aquí el mismo Gócle Sarp con Lini ok y Directe Mac ahí le va a aparecer ahí está el Intermarking y la más grande ¿verdad? ajá ahí le va a aparecer esa página y ir a la aplicación ir a la aplicación aquí va a entrar con su clave única ok ahí está ahí está y el Chorrut acá ok ok ya ya sí está ahí está mala está con mayúscula ¿no? ahí estaba con mayúscula ya sí estaba con mayúscula pero prendió pero la primera siempre ahora está con mayúscula ahí prendió ya a usted le va a aparecer esto ya para sacar el Sarpol Line lo primero que usted tiene que irse al embarco y desembarco de la nave menor es decir tiene que embarcar la gente primero ok para eso usted ingresa ahí ya usted ingresa y no le aparece ninguna nave asociada ya qué significa eso que vamos a tener que asociarle a la nave ya así que corte nada ya ahí le apareció lo mismo ¿no es cierto? ahí está don Cristian Cáceres y aquí usted se va ahí a donde habíamos hablado a embarco y desembarco ya puede que le salga entrego puede que le salga más pero embarco desembarco aquí le pone embarcar embarcar ya aquí vamos a colocar la dotación ya la dotación es decir su route ahí sale que usted es patrón deportivo lancha ¿tiene algún teléfono para bajarlo? 9928 92141 ya como patrón embarcar ya como la dotación mínima de este es uno ya podría embarcar usted ahora puede ingresar a los pasajeros igual es decir si quiere con su mamá con su familia lo hace ahí con su hijo ahí lo agrega ojo ¿cuánto es lo máximo? 6 fue ese 5 es decir tendría usted y tiene que contar 4 más ahí están los 5 y ahí pueden ingresar los pasajeros ahora también si alguien más tiene matrícula lo puede ingresar con matrícula acá ya eso esa es la primera parte y le coloca finalizar embarco ya ahora si yo voy con otra persona pero no lo inscribo solamente yo ¿es válido o tengo que ingresar la idea es ingresarlo si no lo ingresa igual lo que le recomiendo yo que no pase lo que dice la dotación mínima ya ahí nos vamos atrás hicimos el embarco y ahora vamos a ir a hacer el zarpe ya ahí estamos ahí y ahora nos vamos aquí zarpe regalada en las menores ok ya y aquí le va a aparecer de nuevo y aquí le coloca zarpar ajá zarpar ya aquí le coloca zarpar y aquí empieza con todos los daditos aquí usted zarpa de dónde de antofagasta ajá antofagasta la fecha va a ser para hoy día un ejemplo poco el sábado poco el sábado no pero de hoy día en adelante ah ya listo el sábado ¿a qué hora va a ser para el sábado? a las 8 de la mañana la fecha no puede dar lo mismo porque ya ya está vigente ya da lo mismo eso ¿hasta cuándo? hasta el mismo sábado puede ser por más días como para el sábado el sábado le colocamos en la tarde ¿no? sí a las 18 ¿está bien? sí, está bien está lento en internet 18.00 ¿ya? ajá ¿a dónde va a zarpar el lugar del zarpar? Juan López Juan López ahí está ¿se ya se había metido ya parece? no ¿no? ¿cómo le sale Juan? Juan López ¿ya? ¿unos tres nudos? ¿cuatro nudos? no es un bote de soya unos doce nudos 12 ¿no? sí no ahí está bien si para qué va a andar este sería navegación de bahía correcto ¿ya? deportiva de bahía ¿ya? aquí este el cuadrículo donde usted donde usted va a navegar normalmente es el 32 porque ahí está Antofagasta ¿se fija? y usted navega por estos lados ahí está por aquí está ¿cómo le dijera yo? Juan López ajá así que ahí sería ese sería el cuadrículo 32 y aquí le puedo colocar una descripción posarpe zarpe por la bahía de Juan López listo salve por la bahía Juan López ¿ya? aquí le coloca aquí le coloca la autonomía que sería por un día ¿no es cierto? le coloca el combustible unos ¿qué es 5? 20 litros 20 litros los víveres un día un día un día de ahí le coloca el siguiente aquí necesitamos un ruta un contacto en tierra que usted va a viajar algún ruta ¿cuál es el nombre de ella? 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 Muñoz ¿esto lo vamos a llenar ahora o no? después con el rubble aparecerá el tiro ya por si acaso femenino su fecha de nacimiento se lo sabrá 26 del 6 de junio ¿de qué año? del 80 la del 80 de junio junio el 6 06 aquí vamos a grabarle el teléfono te dimos el teléfono esto lo que yo estoy haciendo ahora después no va a aparecer después lo único que usted va a arrojar el ruta y le va a aparecer el nombre de ella y le va a aparecer el teléfono de ella y todo ok ¿ya? no tiene que volver a ingresar justamente ahí está grabar solicitud ahí la estamos grabando ya hasta ahí llega usted ¿ya? después que hace esto usted tiene que llamar para acá y avisa que ingresó una solicitud de SARPE ¿ya? ingresó una solicitud de SARPE ¿al 137? sí sí ahí le va a aparecer que está ok y todo listo no al al teléfono de acá o al teléfono de ARPE a usted le va a aparecer así ¿ya? así pero yo y ahí cuando usted llame acá lo que vamos a hacer nosotros vamos a entrar con nuestra clave única y lo vamos a autorizar a SARPE ya yo la voy a cerrar ahora eso es netamente mío yo lo verifico ok pero todo lo que usted ingrese yo lo veo ya para que vea no más como funciona este tema lo voy a hacer ¿ya? vamos a entrar con mi clave única ahí entro con mi clave única y aquí yo voy a revisar lo que usted ingresó ¿no es? aquí yo tengo eso solicitudes pendientes y la solicitud que usted ingresó a lo mejor ya la autorizaron a Río ¿a Río? ¿cómo se llama? sí el primero de arriba ya está navegando la autorizaron ya a Río ya ¿a dónde? oye que estamos eficientes muy bien ¿está el Felipe? no el Felipe no está el 8 el 8 el... ¿cómo se llama? el... en Zoom se la autorizó seguramente ¿me entiende? y ahí está autorizado y ahí después cuando usted va a ver cuando está autorizado usted le aparece esto usted hace ahí abre ahí o usted le aparece mira vamos a ir a su... a su clave única ahora vamos a ir a... vamos a ingresar como ya está autorizado vamos a ir a su... a su perfil a su perfil ahora de nuevo claro, deberíamos actualizarlo para que le llegue su correo ¿seguro que no le llegó? ¿tiene el correo electrónico? no es que no lo ha pedido ¿ah? no 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 usted dice el correo tiene que estar asociado a la clave única SAC por regalada ¿ese? ¿me llegó? sí sí, porque está asociado a la clave única ahí está SAC que... autovía Santiago Lampa otra parte jajajaja ah no, pero... le llegó, ¿no? sí, ahí está ah, sí, pues este ahí está y es el código QR que usted presenta a la autoría y mire yo... yo ahora vamos a hacer el ejemplo un ejemplo claro yo cuando lo voy a fiscalizar voy con mi teléfono a lo mejor y yo voy a ponerle ahí nomás y mire mire lo que me va a arrojar está lento, está lento ahí está ahí está descargando y mire lo que se va a hacer oye mañana vamos a hacer de nuevo bueno, cuento, ¿no? jajajaja pero deuda deuda Ahí igual lo puede visualizar usted, ¿sí? No. No. No, el internet. El internet vale. Ahí está, pero ahí está. Ya. Pero ahí nosotros con ese código QR, ¿ya? Si estamos... Es para la fiscalización. Claro. Tiene que aparecer esto mismo. Claro. Lo bueno es que no presenta el cuerno. Claro. Ahí está mi salón. Claro. Y el teléfono en la web. Y el teléfono en la web. Pero para eso está en la fundina. No, pero ese código QR, nosotros lo podemos ver ahí que está ok. Y eso es todo. Excelente. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Vamos a cerrar ahí que es un super fin.